Y me gusta y yo a ti te gusta igual, aunque lo quieras ni al Tú quieres que te lo haga, yo sé que tú quieres estar cerca de mí Yo quiero estar en tu cama pa' que tú te subas encima de mí Bésame Familia, pues vean, aquí estamos en el puerto No se quiere ir este calor, pero vean qué belleza Oh my God Oigan, háblenme de esto Mi hermoso Mazatlán Qué orgullo Oigan, mis niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien No les conté, pero en estos momentos estoy grabando otro video oficial, una nueva canción Se va a llamar Recuerdo y espérenla, muy pronto Quizá la suban mi cumpleaños Quisiera tenerte en mi cama Pero tu novio me clama Reclama ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Alguien te me muero de ganas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tienes de todo una dama Pero tu novio reclama Y reclama Ya me enloquece al caminar Al verla pasar por la ciudad Así que separe el tráfico No, ya estaba No, ya estaba No, ya estaba No, ya estaba